Estamos acá nuevamente en los Juegos de la Tortulia. Y estamos acá con un joven que la última vez vino acá y estuvo profundamente traumatizado y cual esperemos que haya salido el trauma. ¿Nombre su nombre? Oscar. Bienvenido Oscar. Oscar, pensamos que saques cuatro nombres de la canasta. Uno, dos, tres, cuatro. Lo estás leyendo Oscar, estás haciendo trampa. Bien, ¿qué personaje te tocaron? Mitríates. Mitríates, perfecto. El Rey Veneno. Cayo Mario. Cayo Mario, el hombre que iría a los siete consulados. Lucio Sila. Lucio Sila, el gran enemigo de Cayo Mario, qué casualidad. Y Livia. Y Livia, la mujer de Augusto que algunos dicen era una mujer complicada que mató a todo el mundo, básicamente. Algunos dicen, mala publicidad. Bueno, vamos con las preguntas. Oscar, ¿con quién harías una carga de caballería? Tenés muchas opciones. Muchas opciones. Cayo Mario. Con Mario, lo harías con Cayo Mario, perfecto. Muy bien, buen elegido Cayo Mario. ¿Con quién harías una estafa? Con Mitríates. ¿Con Mitríates? ¿Cómo sería la estafa con Mitríates? Y vendería ese antídoto que él tenía. Trucho. Trucho, entonces, bueno. Esa aspirina rara que hacía él. Esa aspirina rara que hacía él. Medicina alternativa. Serías como Giselle Rímolo, básicamente. Sería como miopatía, pero bueno. Serías una especie de como miopatía. Serías como una Giselle Rímolo. Perfecto, perfecto. Me gustó. Como Giselle Rímolo, perfecto. Y la pregunta que tengo para vos para terminar es, ¿quién tiene que ir preso de esos dos que te quedan ahí? Ah, eh, 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 eh. Lucio Silla. Lucio Silla tiene que ir preso. Un tipo muy jodido, Lucio Silla. Mató un montón de gente, así que no está nada malo. Un tipo muy jodido, Lucio Silla. ¿Quién te quedó? Libia. Libia. ¿Qué harías con Libia? Bueno, ¿cómo que harías? Un montón de descendencia. Tremendo, tremendo, tremendo. Estoy viendo a la policía de la cancelación, lo estoy viendo ya. Está pasando por el fondo. ¿Alguien tiene que ir preso? ¿Alguien tiene que ir preso? ¿Alguien tiene que ir preso? Gente, alguien tiene que ir preso.